Es un poco las procesiones y los itinerarios que tenemos, sí, pero aquí tienen ruedas. Aquí lo único que la mayoría de los pasos son de ballesta, como el nazareno, tienen dos ruedas, y entonces claro, el equilibrio hay que llevarlo, porque, pero ya digo, por ejemplo el año pasado, el paso que está arriba de las tres cruces, de la Veracruz, no ha podido salir porque no teníamos gente para llevarlo. Bueno, me han dicho los responsables de estos carteles que han dicho que lo pongáis en algunos sitios, que no os guardéis en un cajón, y que os metáis en la página web mi propio sentido, y ahí vais a ver... Lo repartiremos. Es decir, los carteles de este año también nos han salido. Os los mandaremos. Os los mandaremos en un rulo y los ponéis por Bilbao, por... Pues nada, lo he dicho. Gracias.